Comenzamos el programa de hoy con una de las protagonistas de esta semana por varios flancos, evidentemente, así que realmente le agradezco mucho que haya tenido tiempo para venir hasta acá a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, muchísimas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, Iván. Primero, partamos por la situación actual en el tema de la crisis por el virus incisial en particular. ¿Cuál es la situación hoy, esta mañana? Bueno, nosotros esta mañana tenemos 1.179 camas críticas pediátricas, un 92% de ocupación, un poco mayor en el sector privado que en el público, y esto implica una disponibilidad de camas, alrededor de 94 camas críticas. Seguimos trabajando, en todo caso, en la reconversión de camas. Así que esa cantidad va a seguir subiendo en estos días, así como ha ido subiendo, la cantidad de camas que tenemos hoy día implica un aumento de prácticamente el 60% de las camas originales. Ahora, en cuanto a la situación epidemiológica, estamos justamente en una situación que podríamos estar llegando al pic del virus incisial, que es una situación que se va a mantener por un par de semanas, o sea, vamos a estar todo el mes de junio en una situación más crítica. Lo que se ha estimado con los modelos que se está trabajando con la Universidad de Chile, con el Instituto de Ciencias Complejas, siempre me equivoco en el nombre, que es el ingeniero Basso, es que estamos justamente llegando al pic de cincisial, de hecho estamos un poquito más arriba de las proyecciones que él había hecho, y que podría haber un segundo pic, y ese segundo pic podría estar acompañado de virus de influenza. Por eso hemos hecho un llamado muy fuerte a las personas para que se vacunen los mayores de 65 años, para que estén protegidos de esa situación, y que todo este mes de junio va a estar complejo. En el caso del virus incisial, hay que recordar que el virus incisial aún no tenemos vacuna para los lactantes, y por eso las recomendaciones son efectivamente que los niños se mantengan aislados, es particularmente grave esta infección en los niños menores de 6 meses, y les pedimos a los padres que no salgan con los niños menores de 6 meses, que se queden, y ojalá con los menores de un año, que los dejen en la casa, que no estén con personas. Lo mejor es aislarlos, como dice el subsecretario. Lo mejor es, justamente, aislarlos, no llevarlos a los malls, no salir a las reuniones familiares donde van a estar los primos y el resto de la familia, que hay mucha gente que está con síntomas respiratorios, y mantenerlos en un cierto aislamiento, porque lo que hay que hacer es cortar la cadena de contagios. Le quiero preguntar después de la vacunación, pero de todas maneras, ¿todavía estamos a tiempo de vacunarnos los que nos podemos vacunar? Sí, por supuesto, todavía estamos a tiempo. ¿Sirve, es útil? Sirve, es útil, es útil vacunarse. Como decía, el PIC se espera aquí en un par de semanas más, que es justamente el tiempo que se requiere para que el sistema inmunológico responda a la vacuna. Así que por eso estamos muy aceleradamente haciendo el llamado a los adultos mayores. Y esto es como en los peores tiempos de la pandemia, en el 2020, estoy pensando, cuando estábamos muy pendientes de la ocupación de las camas críticas, sigue siendo ese el indicador, digamos, tratando de estar más cerca del 90% que del 95%. Claro, sí, porque lo que pasa con el virus es que en los niños pequeños produce hospitalización. De hecho, antes, en la epidemiología, digamos, clásica, se decía, bueno, cuando usted vea un PIC de hospitalización en niños, es virus incisial. Si lo ven adultos, es influenza, sin necesidad del laboratorio de virología. Ahora tenemos muchas más capacidades de diagnóstico y efectivamente comprobamos que el que está circulando más, pero no exclusivamente, es el virus incisial que está asociado a estos cuadros graves de bronquiolitis en los niños pequeños. ¿Y es una cepa más agresiva? No, no necesariamente. O sea, es agresivo porque es fuerte para las guaguas de menos de seis meses. Claro, y porque además no ha habido circulación del virus en estos últimos años, a pesar de que el año pasado ya tuvimos un brote bastante fuerte, fue más alto que el 2019, pero todavía hay muchos niños que se acumularon mucho más susceptibles por los años en que estuvieron cerradas los jardines, la gente no mandó a los niños a la escuela. ¿Porque no acumularon defensas por eso? Claro, o sea, en la historia natural de esta infección, se supone que a los dos años, prácticamente todos los niños han tenido contacto con el virus incisial. Eso es lo que se... O sea, uno en los dos primeros años de vida va a tener contacto con el virus incisial. Pero eso no ocurrió. Claro, y eso no ocurrió. Por eso también se ha visto que hay niños que están con más edad, pero siempre los graves son los más pequeños, o aquellos niños que tienen alguna condición particular de riesgo, como que nacieron, por ejemplo, prematuros o que tienen alguna otra patología de base. Ministra, esto se volvió un tema de intensa actualidad y también un tema político a partir de la muerte de la huevita llamada Mía en San Antonio a principios de esta semana. Y ahí mucha gente probablemente entendió mal una frase suya respecto de que la huevita de todas maneras nos iba a salvar. No, no, yo reconozco que fue un fallo mío, que fue una frase desafortunada. Yo entiendo, y además, por supuesto, la muerte de cada persona es una tragedia y mucho más trágico es la muerte de un niño, por supuesto, para sus padres. Yo lamento que se haya entendido como que estaba tratando de menoscabar o de aminorar el problema. Sí, no doy ninguna excusa porque en realidad encuentro que fue una frase desafortunada. Lamento. ¿Y qué es lo que quería decir exactamente? Yo lo que quería decir era que los cuadros son muy graves en los niños pequeños. Eso es lo que estaba tratando de explicar y que se había agravado esta niña. Ministra, a propósito de ese mismo caso, yo estaba ayer en un cumpleaños infantil y me lo preguntaban algunas personas, no sé si es un mito, es una leyenda o es un dato de la realidad, que efectivamente había una cama en una clínica en la región de Valparaíso, en una clínica privada en la región de Valparaíso, pero que no se pudo acceder a esa cama, incluso algunos dan alguna razón de que a la clínica del Ministerio de Salud le dé plática, por eso la clínica no quiso dar una cama. ¿Hay evidencia de que eso haya ocurrido? Bueno, la evidencia que nosotros tenemos es lo que hace la unidad de gestión de camas críticas, que es una unidad que depende del Departamento de Urgencia, de la gestión de redes asistenciales, en el que ellos tienen una plataforma en el que se suben las camas que están disponibles, justamente, y esa gestión centralizada de camas viene de antiguo, o sea, se ha mantenido todo el tiempo, se mantuvo después de la pandemia, la hemos usado incluso para el incendio, para derivar gran quemado, que los derivamos al sector privado. En ese momento, lo que a mí me han explicado y que de todas maneras va a ser resultado también de todo el proceso de auditoría de la muerte infantil, lo que a mí me informaron es que en ese momento las camas disponibles que había era la cama que se mencionó que estaba en Arica, y que hay grabaciones porque hacen llamado y barrido a las clínicas de la disponibilidad de camas que informó cada clínica, y que en ese momento la cama más oportuna que había era la que estaba en Arica, y a la niña la empezaron a preparar, a trasladar. ¿No es verdad que había una cama en una clínica privada en la región de Valparaíso? Yo no sé si era verdad o no, pero no lo informaron así. ¿No se informó de esa manera? No se informó así según los registros que tiene la unidad de gestión de camas críticas. Ya, ahí surge otro problema. En una declaración que reprodujimos viernes en la noche en Tele13, el director médico en la clínica de las Condes, Rodrigo Mardones, dice que ellos tenían hasta hace unos días tres camas críticas disponibles, que van de alta siete pacientes y que van a tener mañana diez camas disponibles, pero que nadie los ha contactado nunca. Y eso implica, o subyace en esa declaración, que el periodo donde se estaba buscando urgentemente una cama para esta guaguita en San Antonio, había una cama en la clínica de las Condes y que nadie les preguntó. Sí, bueno, con respecto al tema de la clínica de las Condes, yo también averigüé en relación a esa declaración, y lo que sucede es que hay un fallo de contraloría en el que impide comprar servicios a la clínica de las Condes. Ahora, ciertamente, por ley de urgencia, se están usando sus servicios y entiendo que no fue llamada efectivamente en la clínica de las Condes. Ahora, en situación de alerta, igual nosotros vamos a ver qué se puede hacer para utilizar esos recursos. O sea, no se llamó a la clínica de las Condes y es posible que haya habido una cama en la clínica de las Condes. Lo que me informaron a mí es que efectivamente no los habían llamado. Pero eso sería un error, digamos. Es que depende, porque como están siguiendo el tema de la indicación que ha dado Contraloría, justamente yo voy a revisar ese tema y si la alerta sanitaria permite salvar esa situación. Sí, porque claro, la Contraloría impide que determinadas empresas hagan contratos con el Estado porque han incumplido determinadas reglas laborales. En fin, hay varias razones para que se ocurra que las Condes caen esa causal. Claro, pero en situación de alerta, efectivamente, claro. Pero parece no tener sentido cuando hay una vida en juego, digamos, ¿no? Por cierto. Así es. O sea, no habría sido el procedimiento correcto, digamos. O sea, es el procedimiento que está definido en el protocolo que ellos estaban usando. Ahora, si ese era el protocolo más adecuado en estas circunstancias, eso es lo que tenemos que revisar. Se lo digo porque el ministro Luis Cordero, cuando era panelista nuestro en Tele13 Radio, decía una de las cosas más destacado, experto en derechos administrativos, él dice, no hay nada más poderoso que el código sanitario, digamos. Y en el caso de una alerta sanitaria, prácticamente se puede hacer todo, digamos. Así es. Por eso es raro que no se pueda llamar a alguien que a las Contes. Sí, por eso justamente vamos a revisar ese tema. Ya, o sea, debería haber ahí alguna investigación más profunda, digamos. Claro, no. Y además que toma decisiones al respecto. A propósito de eso, llamó la atención un pronóstico que hace, no sé si es un estudio, pero por lo menos una opinión del exministro Mañalich, donde él dice, habla de 120 lactantes muertos en el año. Una cifra que es muy, 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 pero muy superior a la cifra promedio que se da, porque siempre mueren, desafortunadamente. Lamentablemente, sí. Usted en una conferencia de prensa dijo, eso es imposible. La ministra Elia Molina dijo que eso era una cuestión que solo aterrorizaba a la gente, que era absurdo. Pero bueno, en la práctica el pronóstico está ahí, digamos. Sí, no, yo no dije que fuera imposible. Yo dije que concordaban que era el peor brote de virus incisial que hemos vivido, pero que nuestras proyecciones no daban para esos números, y de hecho que lo iba a conversar con él. Yo lo invité a conversar y me entregó su modelamiento y estamos revisándolo. Hay elementos que él considera, que yo considero, y los técnicos que lo hemos visto, pudieran ser relacionados con esta estimación tan alta que él hace, efectivamente, de fallecidos. Pero también conversamos de que, en el fondo, él plantea esto en caso de que no hubiera ninguna medida. Y estamos llenos de medidas, en el fondo, porque lo importante acá es que estamos haciendo los mejores esfuerzos para que no fallezcan niños. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos esforzándonos justamente en que no haya nuevas defunciones. Y estamos revisando los parámetros de su modelo. Ahora, ciertamente parece un número muy alto, considerando que la mayor cantidad de defunciones que hemos tenido en los brotes más grandes anteriores, han sido menos de la mitad de ese número. Ministra, cuando usted dice que estamos haciendo los mejores esfuerzos, yo entiendo que en el medio de la crisis hay que estar enfocado en la crisis, digamos, y no en los problemas, y los problemas los veremos después. Los veremos después, sí, efectivamente. Claro, pero cuando veamos los problemas, hay algunos que dicen, me parece que es el doctor Castillo, pero no estoy seguro, por eso quiero ponerlo entre comillas, el doctor Luis Castillo, el ex secretario. Sí, sí, estaba en contacto con él. Que decía, el problema de la ampliación de camas críticas no se hace en un escritorio, ni se hace llamando por teléfono, se hace yendo a los lugares, viendo las clínicas, ordenando que se, porque el Estado tiene esa capacidad, lo demostró la pandemia, digamos, y que ahí, con lo que usted me dice, que lo de la clínica de las Condes está en duda, que lo de las clínicas en ese día de la guaguita de San Antonio, están las llamadas telefónicas, parece que no estuviera haciéndose ese esfuerzo, de esa manera, y lo que dice el doctor Castillo, yo no tengo idea, yo soy periodista nomás, pero lo que dice el doctor Castillo hace sentido, digamos, particularmente cuando hay días en riesgo, digamos, ¿no? Sí, efectivamente hace sentido, nosotros estamos abiertos a todas las sugerencias, yo he conversado, bueno, por teléfono con el doctor Castillo, le pedí recomendaciones respecto a este tema, yo creo que las situaciones de salud y los problemas, los brotes, son siempre una situación en la que uno tiene que usar todos los recursos que están disponibles y todas las capacidades también, por eso no tenemos ningún problema en recibir la colaboración, así como yo misma colaboré con la pandemia y con el gobierno anterior, y de hecho hemos acogido las recomendaciones, definimos entre las sugerencias que nos hicieron, de hecho yo había llamado un comité de expertos la semana anterior, el viernes anterior, los volvimos a convocar la semana pasada, y entre las recomendaciones que hicieron justamente era mejorar un poco la gestión de la coordinación público-privada, estamos separando la unidad de gestión de camas críticas con una unidad especializada solo en pediatría, que fue una de las recomendaciones, estamos contratando y contratamos, de hecho ya están participando con nosotros asesores directos e intensivistas pediátricos, que están coordinando ese tema y yendo a visitar las clínicas, ayer fueron a visitar las clínicas, y también en coordinación con otros intensivistas pediátricos que recomendó el mismo doctor Castillo, así que todo eso se está haciendo en este momento, y eso ha llevado también a la capacidad, al que se haya podido seguir aumentando la capacidad instalada de camas. Eso ha ido mejorando la gestión, digamos. ¿Se ha hecho tarde ese esfuerzo? Mire, el esfuerzo comenzó bien tempranamente, y la verdad es que se ha ido aumentando la capacidad de camas en la medida que se han ido necesitando, tampoco uno puede abrir camas antes de que exista la necesidad, porque eso implica una competencia con otras necesidades de salud. Entonces, por ejemplo, dentro de la fase de preparación, el mismo hecho de que nosotros hayamos prorrogado la alerta sanitaria en marzo incorporando el virus incisial fue una antelación. Las reuniones con los directores de servicio, me consta que empezaron incluso en marzo y abril, y que es el trabajo habitual de años que tiene la campaña de invierno, que creo que el doctor Ristori lo mencionó hoy día en un artículo, que semana a semana se juntan los directores de servicio, ahora hay una reunión diaria en la que yo estoy participando también, en que se analiza cuál es la situación con las camas, de hecho la tuvimos justo antes de venir para acá, y se va abriendo, y eso va implicando medidas que, por ejemplo, la suspensión de cirugías electivas, es decir, que uno va postergando otras atenciones para concentrar los recursos que siempre son limitados en justamente esta situación que es responder a la contingencia. Claro, es que ahí lo que dicen es, bueno, ese decreto de suspender la cirugía electiva se publica el viernes en el diario oficial y se manda el 17 de mayo un correo electrónico diciendo que están las platas de la campaña de invierno. La verdad es que había un oficio del subsecretario en mayo en que pedía que se suspendiera la cirugía electiva si se superaba a cierto nivel de ocupación de las camas. La resolución que se publica en el diario oficial es una reiteración de esa medida para dar una señal más fuerte respecto a esa misma medida que ya se había indicado en mayo. Lo que pasa es que un artículo de Exante que investigó hacia atrás cómo se hacían todas estas cosas dice que en febrero se tomaban estas determinaciones en los gobiernos anteriores o en los años anteriores. ¿Cuál determinación? La de, por ejemplo, empezar la campaña de invierno y empezar el trámite de los presupuestos. O sea, la campaña de invierno empieza en enero. De hecho, también empezó en enero. Empieza la preparación en enero con la capacitación y justamente la planificación de cómo se va a hacer la conversión de camas. Se pensaba que este año iba a ser especial por virus incisial porque había ocurrido en el hemisferio norte a pesar de que el año pasado también había sido fuerte. Después empieza en marzo, se entregan los recursos, en marzo se comienza la campaña de vacunación de influenza que es parte también de la campaña de invierno y las reuniones de coordinación con los servicios de salud y la conversión de camas comenzó en el momento en que empezó a aumentar la demanda asistencial. O sea, no hay atraso. No, no hay atraso. Lo que sucede con este brote, que también hay que tener una relación respecto a lo que usted mismo mencionaba al principio, Iván, es de una magnitud muy relevante. O sea, si bien es esperado, la magnitud es inusual. Eso también hay que considerarlo y nosotros tenemos un sistema de vigilancia muy robusto que nos da cuenta de esa situación y de los virus que están circulando y del monitoreo de camas, de las atenciones de urgencia. Entonces, lo que nosotros vemos es que frente a una situación esperada, que es planificar una campaña de invierno donde hay un virus incisial que es complejo y para el cual se tomaron ciertas medidas como mantener los recursos que teníamos en pandemia, entregar recursos adicionales justamente para la reconversión infantil y después va a venir lo de adulto. Dentro de ese panorama hay una situación inusual que se adelanta varias semanas y que tiene una pendiente de ascenso mucho más pronunciada. Entonces, ese es el trabajo que se hace con la Escuela de Ingeniería de la Chile y en base a la pendiente de ascenso se empieza a planificar cuántas camas se deben abrir y eso se ha hecho durante varias semanas este año. Entonces, frente a una situación, y eso es importante que la gente lo entienda, este es un virus, primero, que no tiene vacuna, porque hay gente que mezcla el tema de la vacuna con la no vacuna. Hubo una alerta sanitaria temprana porque, de hecho, se prorrogó la de COVID porque yo realmente pensaba de que justamente el director de la OMS iba a bajar la emergencia internacional antes de la Asamblea Mundial de la Salud que fue en mayo, que yo estuve ahí en la Asamblea. Y que, por lo tanto, teníamos que prorrogarla y no por tres meses, sino que hasta el final del invierno, o sea, hasta... No al final del invierno, pero hasta el final del periodo en que siempre hay problemas, que hasta el 31 de agosto, prorrogarla con todos los virus respiratorios, porque además estábamos con influenza aviar, sabíamos que venía el cincisial, y dentro de esa planificación con recursos extraordinarios y todo, sucede algo que es inusual en el sentido del adelantamiento y de la pendiente. Y para eso, justamente, en cualquier situación de emergencia sanitaria, tiene que haber un sistema monitoreo montado y tiene que haber una toma de decisiones que va acompañando estas situaciones inusuales para justamente ir respondiendo a estas contingencias. Y eso es justamente la amplificación de la capacidad de camas que ha permitido que hayamos logrado no estar en un 100% de ocupación a nivel de todo el país. Pensamos que hemos aumentado las camas clínicas en un 60%, prácticamente, la dotación inicial, y que convertir camas pediátricas es complejo y que el recurso más limitante que tenemos es de intensivistas pediátricos. Ministra, si eso es así, si el Ministerio de Salud mantiene el músculo que le ha permitido enfrentar todas las crisis sanitarias e invernales a lo largo de los años y con la experiencia aprendida. En esa misma logica, ¿le molestó lo que pasó esta semana de que el expresidente Piñera pusiera a disposición como sus equipos y la gente con experiencia en el manejo de la pandemia como a disposición del gobierno? No, no me molestó, en lo absoluto. Nosotros acogemos todo, como dije antes, acogemos toda la colaboración. Yo estuve dispuesta a colaborar en su gobierno, formado Norem, todo el tiempo en la comisión pandémica que trabajábamos hasta la madrugada analizando toda la información para un virus que ni conocíamos. Después seguí con este gobierno como presidenta del Consejo Asesor. Es una práctica habitual que uno recurra a todas las capacidades y ciertamente hemos estado en conversación. Yo tengo citados, invitados más bien, a todos los exministros este día lunes en la tarde. Es justamente para seguir escuchando sus experiencias porque enfrentar una situación como la pandemia de COVID o como fue la pandemia de H1N1 son todos elementos en que uno va teniendo un aprendizaje. Por cierto, que siempre hay temas que hay que mejorar, siempre. Siempre hay temas que mejorar, hay coordinaciones que se pueden haber optimizado, pero esa es la fortaleza del sistema de salud, incluso del sistema como un todo, público y privado, en que vamos aprendiendo de cada una de las circunstancias en que vamos viviendo y justamente ese aprendizaje también lo hicieron las autoridades anteriores. A mí no me molesta nada que nos ofrezca ayuda. Y ese conocimiento es una fortaleza del Estado, no es una fortaleza gubernamental. Es un buen concepto. Es una fortaleza transversal y por lo tanto uno tiene que recurrir a eso cada vez que hay una situación más crítica. Sí, a propósito de eso, hay mucha gente que ha dicho ahora les toca a este gobierno, bueno, como dijo el presidente en ese mismo lugar, otra cosa es con guitarra, bueno, ahora les toca sufrir lo que ellos mismos criticaron de manera bien y misericordia durante la pandemia. O sea, la gente del actual oficialismo fue extremadamente crítica con el manejo pandémico. No todos. ¿Usted no? No, claro, yo soy parte del oficialismo, de hecho soy la ministra de Salud. Sí, es cierto que hubo mucha crítica, yo creo que el mismo presidente lo reconoció incluso en el mensaje presidencial el año pasado. Y bueno, son temas de política, yo creo que hay que tratar de que salud salga por encima, yo creo que los sectores sociales tienen que tener ese enfrentamiento en el que las necesidades nos unen a todos. El virus no reconoce las diferencias que nosotros tenemos, no reconoce las fronteras imaginarias que nosotros tenemos, nos afecta a todos. Ciertamente que el impacto que tiene es distinto dependiendo de los determinantes sociales y de las condiciones de habitabilidad y de nutrición y si nacieron prematuros o no los niños, pero es una amenaza que es común y por lo tanto deberíamos unirnos. Así como debimos unirnos cuando enfrentamos la pandemia deberíamos haber trabajado más unidos incluso a nivel planetario que no se vio tampoco. Estas situaciones deberían unirnos a pesar de que efectivamente se presta para críticas que bueno, es entendible. A propósito de críticas la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Redes publicó esta semana un comunicado criticando bien fuertemente a las autoridades. Habló de terminar con el padrinazgo y el amiguismo diciendo que había funcionarios o dirigentes o directivos digamos que no eran eficaces y que estaban como entre comillas protegidos por ese padrinazgo por ese amiguismo. Bueno, a mí me parece lamentable justamente que en estas situaciones nosotros tenemos que estar unidos y que no aparezcan estas acusaciones que en realidad existe la posibilidad de hacerlas ver de cualquier otra forma porque justamente instalan una duda y una situación en el que no corresponde que ocurra en este momento. Yo creo que en este momento en el que estamos todos tenemos que estar enfocados a responder a esta situación del virus incisial y después el de influenza prepararnos también para el tema de influenza que tenemos que estar concentrados en eso y todas estas otras situaciones más bien nos desconcentran. Así que en realidad yo prefiero que estemos enfocados en lo que corresponde después podemos analizar todas las situaciones que ellos están denunciando. O sea, las peticiones de renuncia para después también. Sí, también. Ministra, ¿hablemos de la ISAPRA? Sí. Le han ocupado ahora tu tiempo en estos últimos meses. Sí, aquí no hay sorpresas también. Dentro de lo esperado también hay cosas inusuales. ¿Ve? Igual que con el cienciencial. ¿Qué entendió usted del fallo del viernes? Bueno, yo entendí lo que explicó el ministro Cordero que efectivamente hay un alcance general hacia los que están afiliados a las ISAPRA de la recurrida porque lo que hizo la Corte Suprema es tomar casos como tipo para analizarlos en sus sentencias que son varias y que hay un alcance general hacia las personas que son afiliadas hacia el de la misma ISAPRA donde hay personas que recurrieron a la Corte. ¿Y las recurridas son prácticamente todas las ISAPRA porque no está esencial que empezó a operar después? Claro, y por lo tanto no tiene a nadie con la otra tabla. Y creo que la ISAPRA es cerrada de Codelco. Sí, me parece que hay una de las cerradas. O sea, estamos igual que antes del domingo pasado. Sí, volvimos avanzamos para llegar al mismo punto. Como en los juegos esos de Metrópolis. Como el ludo. Claro, como el ludo. Según el exministro Mañalich el fallo, lo dice en una columna en el Mercurio el fallo del viernes confirma lo del otro y por lo tanto confirma que esto es una pena de muerte para el sistema de seguro de salud. Bueno, ese ya confirma lo que nosotros veníamos planteando la estimación es que o sea, el enfoque que tomó la superintendencia de salud pero de ahí hacer una sentencia de muerte justamente nosotros lo que estamos tratando con el proyecto de ley corta es dar un cumplimiento a la sentencia pero que efectivamente no sea una sentencia de muerte para las ISAPRA porque a nosotros lo que nos preocupa en realidad más que la supervivencia de las ISAPRA son los derechos de los afiliados y que no pierdan su cobertura de servicios y la cobertura financiera por lo tanto por eso es que como gobierno hemos hecho el esfuerzo de preparar un proyecto de ley que permita dar gradualidad al cumplimiento de los elementos de la sentencia que son efectivamente complejos desde el punto de vista financiero o sea, el tema de los excedentes más la aplicación universal ahora de la tabla de factores de quien hacia los contratos que no lo tenían aplicado que es la misma gente a la que se le debería devolver los excedentes prácticamente más la suspensión del cobro de los menores de dos años son elementos que de acuerdo a la estimación de la superintendencia son muy ominosos del punto de vista financiero y justamente el proyecto de ley lo que pretende que también lo han explicado otros ministros que participan con nosotros en la fuerza de tarea es tratar de mitigar ese impacto financiero para que finalmente haya el cumplimiento de la sentencia y haya una estabilidad en el sistema que permita evitar una disrupción abrupta mientras posteriormente se discuta qué es lo que pasa con el sistema en su conjunto que es la ambición que tiene este gobierno posteriormente de entrar a una discusión más de reforma claro lo que pasa es que para tener esa discusión hay que tener el sistema funcionando despejemos ese punto esto no es un salvataje para la ISAPRE nadie la está defendiendo hay que salvar a los pacientes básicamente y a los cotizantes a los afiliados dicho eso si el fallo se aplicara a rajatabla con los cálculos de la super de salud que son 1400 millones de deuda más una caída de los flujos de 31 mil millones de pesos mensuales para todo el sistema eso es imposible que funcione usted cree eso o sea usted comparte que así no puede funcionar lo comparto al punto que por eso en el proyecto de ley corta nosotros planteamos una gradualidad en la implementación de esos elementos que efectivamente puede haber una aplicación de la tabla de factores que el tema de los excedentes el proyecto de ley le otorga un plazo de seis meses a las ISAPRES para que preparen un plan de pago crea un consejo asesor hacia el superintendente para que le ayude a revisar esos planes de pago hay una iteración en eso en que si el plan de pago es adecuado o no si no es adecuado no llegan a acuerdo finalmente la superintendencia va a tener la potestad de definirlo después hay un mecanismo para hacer un mejor reajuste del precio para reconocer en parte este tema del flujo hacia adelante del ICSA y hay elementos que tienen que ver con cómo se trata el pasivo en la industria de manera que no aparezca digamos en los indicadores y lleve inmediatamente a la intervención de la industria sino que se separe claro que se lleve en una cuenta separada claro que se lleve en una cuenta separada y claro y tener como más atribuciones para la ISAPRES con todo nosotros entendemos que todos los proyectos de ley que se ingresan al Congreso pueden ser perfectibles que no es un buzón así que estamos ahí y el presidente lo ha dicho varias veces nosotros estamos en este ejercicio de la discusión del proyecto de ley en este momento yo he estado acompañando todas las sesiones en el Senado se han hecho presentaciones de los ex superintendentes el superintendente de ISAPRES justamente el lunes pasado empezó a explicar en detalle cómo se llegó a esa estimación va a terminar lo que pasa es que esa sesión estaba marcada por la entrevista de la ministra de Banco fue un poco más desordenada así que quedó en la mitad pero igual era importante el conocer en detalle y ahora mañana se va a seguir contando la memoria de cálculo efectivamente de esa estimación y estamos abiertos a recibir propuestas que permitan mejorar desde el punto de vista de los distintos sectores del proyecto de ley pero siempre que permita el cumplimiento de la sentencia la pregunta es cómo lo van a hacer particularmente con el tema del flujo porque el gobierno tiene 23 votos contando a todos los independientes que tiene 23 votos en el Senado y necesita 26 sí, no, ciertamente por eso aparte de las sesiones ¿lo están negociando de alguna manera? o sea, tenemos que conversar ese tema esta semana hubo como una pausa esperando lo que decía la Corte Suprema pero justamente esa pausa ya terminó y justamente vamos a empezar esas conversaciones esta semana y queremos darle un trámite rápido justamente para terminar con esta situación de incertidumbre para la industria y para los afiliados eso es lo que más nos interesa yo creo que la gente que está con tratamientos de alto riesgo con tratamientos de altísimo costo que están recibiendo remedios hospitalización domiciliaria en fin, todo ese tipo yo creo que debe estar un poco nerviosa digamos porque a la larga esas son las personas más afectadas bueno, esa es la prioridad que nosotros tenemos la prioridad por la cual estamos presentando el proyecto de ley y no hacemos que el superintendente simplemente emita una circular y de cumplimiento de la sentencia es para otorgar más posibilidades de gradualidad y para que también haya otro tipo de propuestas que puedan perfeccionar la propuesta que nosotros hacemos Ministra, ¿qué le parece que a la larga este fallo el del bien el que rechaza los recursos de interpretación en la práctica lo que termina siendo es confirmar a los jueces como hacedores de política pública que es lo que en la práctica el fallo hace es lo que determina bueno yo la verdad es que yo creo que no no me corresponde a mí opinar respecto a eso al ejercicio que hace otro poder del Estado justamente el lunes pasado o el martes pasado el Ministro Cordero tuvo una extensa intervención en la Comisión de Salud del Senado explicando por qué en algunos tipos de sentencias los jueces dan un cierto alcance general sin decir que es exactamente universal sino que un alcance general porque hay partes que no son parte pero que están afectas por la sentencia y yo me quedo con la interpretación que él tiene yo soy médico la verdad además no me corresponde hablar de lo que hace otro poder del Estado a nosotros nos toca simplemente cumplir la sentencia y ese es el rol y mitigar o aminorar el impacto que pueda tener justamente en la certidumbre de los afiliados que es lo que más nos interesa y en su protección de derechos y de beneficios a propósito que es la segunda vez que menciona que está de acuerdo con el Ministro Cordero también está de acuerdo con él en lo que ha dicho el Ministro respecto a la acusación constitucional contra la jueza de Vivanco o sea que no corresponde por unas declaraciones de prensa oiga una última cosa vio lo del colegio de Talcahuana ya que le echaron la culpa a Marco Antonio Ávila no tiene nada que ver tiene que ver con el Ministerio de Salud eso o sea bueno con el Ministerio tiene una relación indirecta porque es una es la aplicación de una de bueno el Ministro de Educación lo dijo que es una actividad que se hace en el contexto de una acción de salud que está normada por el Ministerio esta acción fue realizada por funcionarios del municipio y ciertamente porque son de UCFAM digamos por eso son funcionarios municipales sí ya claro y ciertamente que en ninguna guía del Ministerio en la que se explica que en el fondo es una actividad extramural que se hace de ir a hacer ficha clínica y evaluar la situación de los adolescentes cuando se trabaja con menores no puede no haber consentimiento ni puede no haber las condiciones de privacidad de respeto a la autonomía de las personas y de las condiciones materiales en las cuales se está realizando cualquier tipo de intervención de salud entonces yo bueno cuando tomé conocimiento de esta situación pedimos hicimos un oficio pidiéndole al servicio de salud que investigara también entiendo que hay otras entidades que están investigando y bueno vamos a ver el resultado de esa investigación ya pero no es una cosa del Ministerio más allá de la que es una política nacional claro no 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 es que hayamos mandado nosotros a la gente del Ministerio ¿qué es exactamente un plan de control de adolescentes sanos eso es? sí es como eso así es es una ficha de salud del adolescente ¿y eso implica un examen físico? puede implicar un examen físico pero ciertamente que para el examen físico requiere consentimiento de los padres asentimiento del menor y las condiciones materiales adecuadas a la realización que parece que eso parece que eso falló pareciera sí por lo que se ve en la denuncia y eso es lo que nosotros necesitamos aclarar Ministra aparte de lo de la ISAPRE se vienen dos semanas más o menos complicadas en el CINCICIAL así que le deseo mucha suerte porque si le va bien a usted le va bien a todos los niños chilenos así que muchísimas gracias por la gentileza de estar acá gracias Iván gracias y que bueno que mantengan por favor las medidas de prevención el lavado de manos el CINCICIAL se mantiene mucho en superficie a diferencia del COVID así que es importante el aseo de la superficie el lavado de manos el uso de mascarilla si uno está enfermo ojalá la mascarilla en los escolares y los profesores que se han enfermado bastante y que mantengan aislados los bebés si pasa lo que creíamos que pasaba con el COVID claro no al punto de tener que limpiar las cosas de supermercado pero si en las mesas manillas entonces hay que estar lavando las manos y el alcohol gel y el alcohol gel en las manos ministra muchísimas gracias por la gente con la ministra de salud Jimena Aguilera esta mañana acá en mesa central